Los gatos son animales sensibles y emocionales, por lo que ciertas acciones o situaciones pueden afectar su bienestar emocional. Hoy en Soy un gato te explicamos 10 cosas que emocionalmente hacen daño a tu gato. 1. Falta de atención. Los mininos son animales que necesitan interactuar con sus cuidadores. La falta de atención puede generar sentimientos de soledad y tristeza en ellos. Pasar tiempo de calidad jugando, acariciándolos y brindándoles atención afectiva es fundamental para su bienestar emocional. 2. Cambios bruscos en la rutina. Los gatos son criaturas de hábitos y se sienten cómodos con una rutina estable. Los cambios repentinos en su rutina diaria, como mudanzas, cambios de horarios o alteraciones en su entorno, pueden causarles estrés y ansiedad. Estos animales se sienten más seguros cuando saben qué esperar de su entorno. 3. Falta de enriquecimiento ambiental. Estos animales son muy curiosos y activos. La falta de estimulación mental y física en su entorno puede llevar al aburrimiento y a la frustración. Es importante proporcionarles juguetes interactivos, rascadores, escondites y actividades que despierten su interés y les brinden la oportunidad de ejercitarse y explorar. Descubre cómo ofrecerle un buen enriquecimiento ambiental a tu gato en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 4. Ruidos fuertes y peleas constantes. Los felinos tienen un oído muy sensible y son especialmente sensibles a los ruidos fuertes. Los gritos, peleas o cualquier tipo de ruido excesivo en el hogar puede causarles estrés y ansiedad. Un entorno tranquilo y sereno es beneficioso para su bienestar emocional. 5. Cambios en la composición familiar. Los gatos son criaturas territoriales y pueden ser sensibles a los cambios en su entorno social. La llegada de un nuevo miembro a la familia, la partida de alguien cercano o la presencia constante de visitantes pueden generar estrés y ansiedad en los gatos. Es importante darles tiempo para adaptarse y proporcionarles un espacio seguro donde puedan retirarse si se sienten abrumados. 6. Falta de lugares seguros para descansar. Los mininos necesitan tener lugares elevados y acogedores donde puedan descansar y observar su entorno. La falta de estos lugares puede hacer que se sientan inseguros y estresados. Proporcionarles camas cómodas, estanterías o torres donde puedan trepar y descansar les brinda una sensación de seguridad y bienestar. 7. Castigos físicos o emocionales. El uso de castigos físicos o emocionales puede tener un impacto negativo en la salud emocional de tu gato. El miedo y el estrés asociados con el castigo pueden dañar su relación contigo y causarles angustia. Es mejor utilizar técnicas de refuerzo positivo para enseñarles comportamientos deseados y evitar cualquier forma de castigo. 8. Cambios en la alimentación. Los gatos son animales que se sienten seguros con su rutina alimentaria estable. Los cambios bruscos en su dieta o la falta de una alimentación adecuada pueden afectar a su bienestar. Es importante proporcionarles una alimentación equilibrada y de calidad y realizar cambios graduales en su dieta si es necesario. 9. Falta de privacidad y espacio personal. Nuestros pequeños felinos son animales independientes y necesitan tener su propio espacio donde puedan retirarse y tener momentos de privacidad. La invasión constante de su espacio personal puede generar estrés y ansiedad en ellos. Proporcionarles áreas exclusivas para su descanso y permitirles que decidan cuándo y cómo interactuar fortalece su confianza y bienestar emocional. 10. Falta de cuidado y atención veterinaria. La falta de atención veterinaria adecuada puede llevar a problemas de salud no detectados que pueden afectar el estado emocional de tu gato. Es importante proporcionarles los cuidados necesarios incluyendo visitas regulares al veterinario, vacunaciones, desparasitaciones y chequeos de rutina. El cuidado de su salud física contribuirá a un bienestar emocional general. Recuerda que cada gato es único y puede tener diferentes sensibilidades emocionales. Observar y comprender las señales que te brinda tu propio gato te ayudará a identificar cualquier factor estresante y a proporcionarle un entorno adecuado para su bienestar. Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.